Arrancan las competidoras de la cuarta competencia, primera válida para el Pick Six, saltar rápidamente Maggi Election a tomar la primera colocación, ataca por el centro, la Igua Nicolás se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse por la parte externa, perfecta Stor, aprovecha la baranda, la número 13, el Triple Digit, y está allí muy cerca en el cuarto, en el quinto viene apareciendo Flying It, mientras que la número 5, la Igua Mickey Sewell, está en la última colocación. Maggi Election con Alexander Crispín está en punta, ventaja de cuerpo y medio sobre Nicolás, que está en el segundo lugar, en el tercero la expectativa viene pasando la número 7, la Igua Perfect Stor, en el cuarto se queda la Igua Triple Digit, en el quinto está la número 4, Flying It, mientras que la número 5, Mickey Sewell, está en la última colocación, 25 exactos, el parcial es cómodo para los primeros 400 metros, Maggi Election está adelante, ventaja de cuerpo y un cuarto, Nicolás está en el segundo, en el tercero aparece Triple Digit, en el cuarto perfecta Stor, en el quinto intenta movilizarse, la Igua Flying It, más atrás aparece el 5, Mickey Sewell, que viene pasando ahora el cuarto y se va contra las punteras, 53, el parcial para la media milla, Maggi Election adelante, allá viene por la parte externa a buscarla a Nicolás y hace lo propio la número 5, la Igua Mickey Sewell, que pasó esa posición, en el cuarto viene quedándose la Igua Flying It, en el quinto está la Igua Triple Digit, se defiende Maggi Election, insiste por fuera Nicolás, Nicolás por la parte externa, Maggi Election por dentro, cabeza a cabeza, ya tiene tropiezos el jinete de la número 2, en 1, 16, 4, el parcial para los 6 furrones, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, vuelve Maggi Election por el centro, a tomar la punta, ataca ahora Triple Digit por la parte interna y por el centro, se viene acercando la número 6 junto al 5, por la baranda Triple Digit con Toledo, tomó la punta, ataca por el centro Mickey Sewell, Mickey Sewell contra Triple Digit, que se defiende, domina el 3, Mickey Sewell por la parte externa contra la puntera, pero tarde, les ganó Triple Digit, segundo Mickey Sewell, tercero para la Igua Nicolana, pareado con Flygy y después Perfecto Storm.